Yo no le digo una cosa, no hablen con la persona, dame tu lista, hagamos una lista. Si no, hagamos nombres, dame nombres. Cuando tú estás compartiendo la oportunidad, antes de terminar y decirle qué quiere hacer, comprar, atender, liderar, hacer redes, tú tienes que decirle, cuando tú le hables de los productos, cuando tú le hables del producto, de la calidad, del ahorro, de la calidad, del cuidado ambiental y de la devolución económica por el producto, esas son las cuatro cosas que tiene cada producto. Cuando tú hables de un producto, tú no digas, ay, son fantásticos, son gringos. Tú dices, detrás, dentro hay cuatro promesas, más ahorro, más calidad, cuidado ambiental y te devuelves la plata y te va a salir gratis algún día. ¿Verdad? Dime una cosa, a quien que tú conoces, lo ves que le gustan los productos finos, dame dos nombres. A mi tía, a mi hermano que es fisoculturista y le gusta la salud, ya, dos nombres ya tienes. Cuando pases a sistema, tú dices, ¿a quién de la gente que tú conoces le gusta capacitarse? La oratoria, le gustan las charlas, le gusta leer libros de crecimiento personal, le gusta cultivarse positivamente. Dos, mi profesor que es un tipo súper, le lee libros de crecimiento, es asesor financiero, la asesor empresarial, que le guste la capacitación. Y cuando lleguen a redes, tú dices, ¿a quién tú conoces que sea líder empresarial, que sea empujador, metelón, tal, que le guste la platica? Dime dos nombres, cuando te damos dos nombres, tú no tienes otro más, tú le vas sacando a un picho. ¿Qué pasa? Que antes hay que terminar el plan, ya hay seis, siete, diez nombres. Y así él no entre, ya tú tienes lo más bonito que esos nombres. Entonces, sigue, sigue, sigue para la lista. No, no, he hecho para atrás. Sí me gusta que me acarrea, hermano. Entonces, la palabra lista casi no se menciona, siempre no se menciona la palabra nombre, pero tú la tienes en la mente. Porque si tú tienes seis nombres y él no entra, tú le dices, hermano, yo puedo llamar a este año, y tú llamas al día siguiente, ¿a quién? Al más filósofo, al profesor. Profesor, vea, yo estaba aquí, no me conoce usted, yo soy amigo de Vicente. Ah, sí, claro, Vicente, sí. Me habló muy lindo de usted. Y dice, ah, sí. Me habló muy bien, él lo aprecia mucho. Pero Vicente y yo somos socios. Es un concepto interesante, estamos creciendo. Y vamos a necesitar un socio. Él me habló de usted. ¿Usted está abierto para hoy de negocios? Sí, sí, sí. O te dicen, ¿para qué? De eso se trata. Si está abierto, yo le regalo 15 minutos. En mi casa, en su casa, en un café, hablamos. Y en 15 minutos usted me dice, ¿voy para adelante o no? Ah, listo, vente, vente para mi trabajo a tal hora, medio día, que me pueda atender medio día, después de una. El banco, nosotros lo cerramos y yo le hago y le digo, ah, listo. Mi nombre es fulano de tal. Es posible que vaya con Vicente. Vicente ni va a ir. Me presento, Vicente no pudo llegar, vea, hermano, es esto. Lo mismo, seis nombres para él. Ya tengo los seis nombres de Vicente y los seis nombres de Julio. Tengo 12 nombres para trabajar. El tipo me dice, voy a entrar a consumir interesante. Yo quiero código. Y yo llamo a Vicente, ¿viso? Este tipo va a entrar, ¿de dónde lo pego? ¿De ti o de mí? Tengo que pegarlo de alguien. No, 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 espérate que ya, yo iba a entrar, ¿ah, listo? Ya. El de abajo lo pudo a Vicente. Así es que se trabaja una lista. Yo no puedo decirle a Vicente, Vicente, llámate a estos seis, porque Vicente no tiene actitud ni conocimiento. Y lo matan. Al día siguiente Vicente está chiquito. Ya. Entonces, amigo, hay que aprender a trabajar la lista. Estamos reorganizando el tema de los ocho pasos. La lista la trabaja usted. Ya. Hasta que él aprenda. Hasta que él se fortalezca. ¿Con qué? Con el programa de capacitación. Un nuevo que le gusta esto. Ojo, aprendan a cerrar la situación. Voy a levantar. Bueno, lista. Ya tenemos la lista. Vamos a trabajar. Contacto. ¿Quién hace contacto? ¿Usted que está metiendo a Vicente o Vicente? Preferiblemente yo. Porque Vizzo sabe qué va a decir. Jorge. Sí, Vicente. ¿Qué quieres, Jorge? Vicente. Este. ¿Me puedes escuchar? Sí, sí. Yo te puedo escuchar. Estoy ocupado. Es que tengo un negocio. Un negocio. Un negocio. Un producto más bueno que llegaron. Producto. Un catálogo. El tipo es gerente. ¿Y qué pasa? No, hermano. Debe empezar. Debe hablarme de esas bobadas. Y vaya a fregar a otro lado. Hablamos en viernes que vamos a jugar fútbol más bien. Y dejarte de esa penejada. ¿Ya? Vicente ya está en 10 centímetros menos de esta penejada. Y si hace 10 llamadas, Vicente está que cabe por debajo de la puerta. Y ya tú llamas a Vicente y Vicente, tú le dices, Vicente, nos vamos a ver siempre mañana. Dice Vicente, no, es que, es que mi mujer, déjame que le pregunte a mi mujer. Va a decir, me da perdón. Y ahí va. Ni a la esposa. No le digan a la esposa, porque esa sí tiene un poder de matar. Si está en contra, en contra. Y te mata. O sea, ustedes tienen que entender que el tema es la lista de la persona. Le tiene que aprender y se contacta. Y se le enseña. Se le va enseñando a Vicente, pero a Vicente, mientras él aprende, hay que darle mucho sistema. Que escuche a Pedro, a Juan, al diamante tal, a Carlos Jurados, a Edgar Morales. Que escuche a Carlos Jurado. Que escuche a Castellanos. ¿Cómo que se llama Hugo Castellanos? Que escuche a Alejandrito y Viera. Imagínate. La historia de Alejandro todavía me inspira a Hugo. Ese pelado. Ya no está tan pelado, pero sigue siendo el muchacho para mí. Ya. La historia de todos esos diamantes. La historia de estos Andrade de Venezuela. De Orlando y Marta. La historia de Marta. De su accidente. De cómo se superó. De los retos que han tenido que enfrentar. De las calamidades y todos los acosos que han tenido que enfrentar. O sea, que ese hombre cada día está más fuerte. Tú le dices, prohibido hablar. Yo hablo. Tú te capacitas. Tú lees. Entonces, amigos, contacto. Él va a contactar. Pero el contacto lo hace el que le huele ese negocio que es la oficiadora. ¿Quién que le rita esto? Trabáñenos así, campeón. Ya tiene 12 nombres. 12 nombres. Va a llegar un momento en que tú vas a decir, uy, yo lo que tengo es trabajo. Y cada plan es 10 minutos. Sí, el contacto. Plan. Bueno. El plan debe ser de 10 minutos. No le parezco la de esto. Esto es un esquema. Tu líder y tú tienen que tener un esquema de cómo dictar esto en 10 minutos. Yo tengo un plan que dura 10 minutos, son 10 pasos. Y cada paso dura un minuto. Yo podría en 7 minutos dictarles el plan aquí. ¿Ya? Yo podría en 7 minutos dictarles el plan y cubro los 10 pasos. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes aprendan. ¿Por qué debe ser corto? Porque un no, para el que te va a decir no, te lo dicen 7 minutos. En 10 minutos. Y el que te va a decir sí, también te dicen 7 minutos sí. O sea, el tamaño y la duración no cambian. Tú tienes que cubrir los 10 pasos, los 7 pasos, los 10 pasos y cubrir lo básico. Y después si se pone muy pregunto, se lo echas al de arriba. ¿Ya? Así es que se hace. Yo a los primeros míos, yo se lo echaba al de arriba porque yo era muy duro, muy neófito. ¿Ya? Entonces, un plan, pero yo lo planillo. ¿Cuál es el trabajo de uno, amigos, en este negocio? Mostrar la oportunidad. Lleno de información. ¿Usted qué hace en la noche antes de acostarse? Yo sé que usted va al baño, que se lava la cara, que se lava los dientes, que se aplica a artes y a mí me está sintiendo mucho. ¿Ya? Yo con 70 años, yo ya me siento mejor. ¿Ya? Pero ¿qué hace en la noche antes de acostarse? Busca el cargador para el celular, ¿sí? Déjase condenado el aparato cargando porque si no, el otro día está off. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se descarga y no funciona. Este es un negocio emocional. Si usted no se carga, el medio ambiente lo va a levantar a frechas y lo va a matar. Usted tiene que cargar todos los días emocionalmente su negocio. ¿Y quién es su negocio? Usted. El negocio es usted, no son los productos, no es el cheque, no es nada. Dejamos, el negocio es usted, el que tiene que crecer es usted, el que tiene que cambiar es usted. Y cuando usted cambie y brille y fulcure, todos los que lo rodean se van a iluminar. Y si usted no hace eso, todos los que lo rodean lo van a oscurecer. Yo me acuerdo de esas parrandas con mis amigos. Yo sé lo que se hablan las parrandas de amigos de tragos. ¿Ya? Yo sé cómo es el tema. En las fiestas familiares siempre hay un cuñado negativo, ¿no es cierto? Uno que anda como la culebra viendo a quien muerde en la fiesta. Siempre hay de todo. ¿Qué te enriquece a ti? Tú tienes que estar pendiente de qué te enriquece y qué te carga. Tú decides dictar el plan cargado de rayitas. O sea, todas las rayitas en el celular. Y tú sales todos los días con un propósito que es llenar tres renglones. Llenar tres renglones. Un propósito. Yo no sé si llegas llenas cinco o llenas uno. Pero usted salió con el propósito de a todo el mundo decirle, ve, quiero que me des tu concepto. ¿De qué? De un concepto, una cosa que estoy haciendo que quiero saber quizás. Es bueno cuando la persona es muy arriba. No le digan, quiero mostrarte, ni quiero meterte, ni quiero que ganes, nada. Dile, quiero saber tu concepto. Diez minutos. Si usted llena dos diarios, ¿cuánto tendrá en 30 días? ¡Sesenta! Y ahí sí hay para juntar. Ahí sí hay que invitar gente y recordarle el martes. Si usted ha dictado, yo decía a mis líderes, el tema no es la OE. La OE es la tapa del sándwich. El tema es lo que pasa desde que tú sales de la OE hasta la próxima. La esencia del negocio y del crecimiento te lo da. Lo que haces entre una OE y otra. Y si no muestras el plan, tú te vas a ir como sin sabor. Como no me hallo. Como con una revoltura. Te va de una virosis. Y te pones a mirar al olador. Y te pones a mirarle que los zapatos, uy, que eso no pega ese color con el otro. Y por qué dijo esa palabra así, por qué no la dijo así, no habla bien. Te pones a enfocarte en lo que no es. Pero si tú estás en una OE y hay cuatro invitados tuyos, tú estás así. Pero si no hay nadie, empieza a buscar el cronline, pase el cronline, pase el chile. Ya. A ver quién te da el chance, con quién te pegas para irte. Y ya, pierdes. O sea, amigos. Si el trabajo que usted hace, yo le digo a la gente, ¿a quién te dedicas tú? Yo digo, yo me dedico a llenar una hoja. Y se trabajó con eso. Sí, esta hoja. ¿Verdad? ¿Y cómo es eso? Mira, mira, eso es rapidito. Mira, eso es facilito. Mira, mi trabajo que fácil es. ¿Cómo es que es tu nombre tú? ¿Cómo es tu teléfono? Tu correo electrónico. Mira, yo te muestro esto. Sácame de mí. Esto es para gente como tú y como yo, que nos falta plata, tiempo y habilidades. Tú eres así, sí. Pero que tenemos sueños. Tú tienes sueños. Que nos hacen falta cosas. Hay cosas que te hacen falta. Le gusta, te gusta viajar. Ahí le trabajamos. Tres. Pero no lo hemos podido lograr porque hacemos parte de el trabajo. Que es empleo, autoempleo, empresario. Yo no digo dueño, sino empresario. Y ya llevo tres partes. Inversionista. Tú, ¿dónde estás? Yo soy empleado. Y también soy autoempleado porque tengo una pizzería en la noche y los fines de semana. Y me dicen, ay, ¿qué tal te va? Perfecto. Chévere. Pero tú, quieres ser empresario. Yo te voy a mostrar algo que es para la empresa. Hay una empresa, paso cuatro, ya me faltan seis. Hay una empresa en los Estados Unidos que ha decidido hacer relaciones directas entre el consumidor y el productor. Un aguacate, usted costó todo un aguacate bonito aquí. Aquí todo es barato. Dos mil. Dos mil. En la plaza. Tres mil. Hay cartas en un buen aguacate, vale cuatro y cinco. No se vayan para allá, se está carito allá. ¿Cuánto costó el aguacate en el árbol? Cuatrocientos pesos. Cuatrocientos. El que lo bajó y se lo llevó para el pueblo, lo vendió a ochocientos. El que lo acaparó en una bodega en el pueblo y lo cargó en una mula y lo llevó al mercado, lo vendió a mil quinientos. El que lo compró en el mercado y lo guardó en otra bolega y se lo vendió a la señora que va todas las mañanas temprano a comprar veinticinco aguacates para venderlo, se lo vendió a dos mil. Y usted lo paga a tres mil. Todo el mundo ganó. Y usted pagó todo eso. Eso existe en todo. Esta empresa quitó a esa gente del medio, quitó la propaganda del medio y hace negocios con nosotros a través del internet y de los computadores. Y lo que pasa es que ha creado una comunidad interactiva de gente solidaria. ¿Y qué hace la empresa? Los tiene ahora mismo ubicados aquí. Ya voy por el paso C. Los tiene ubicados en puestos muy altos, venden 1.4 millones de dólares por hora. No venden acciones, no tienen departamento de carteras. ¿Usted sabe que no tiene departamento de carteras? ¿Ya? Y están ahora mismo ubicados entre las empresas de más producción en el mundo y de más crecimiento. Crear el mercadeo interactivo o las redes de mercadeo. Y no es más que usted ya puede cambiar, con solo cambiar de marca, tener una empresa. ¿Cómo es la jugada? Ya nos vamos, pasamos a la otra hoja. Volteo la hoja. Uno, con productos, hablo de los productos rápidos y ya. Dos, capacitación, hablo de la capacitación y tres redes. Y muestro una red de una persona que es 21%. Y abajo muestro una persona que es Fastrad. Y el tío, tú vas a empezar aquí. Hace Fastrad, cuando haces tres más, haces Fastrad Pro. Y eso te lleva al 12, te lleva al 15, te lleva al tal, te lleva al 29. Un grupo que compra 27 millones de pesos. Son 27 personas a millón o 54 personas de a medio millón. O sea, crea redes, que es la red. Eso produce, cuando llega a 27 millones, 60 millones de pesos por año. O 120 cuando 3 de tus hijos llegan a 60, a 27 millones por mes. O 300 millones cuando 6 de tus hijos hacen. Mira eso. Cada uno hace parte de un esquema, de una estructura. ¿A quién ves tú comprando? Dos nombres. ¿A quién ves tú acá? Dos nombres. ¿A quién ves? Ahora sí, preguntas. No, pa. Tal, tal pregunta. Muchas preguntas, pocas preguntas. No tengo preguntas. Pero ya yo tengo seis nombres. Después le digo, hermano, ¿quiere atenderse o quiere que yo la atienda? ¿Quieres hacer parte de la comunidad o quieres que te atienda con nosotros? No me gusta vender, pero me lo tengo que vender yo porque no hay donde mandarte a comprar esto. Ya. Y te quedas esperando. No existe el seguimiento. Existe el cierre. Y el no es algo que está contemplado en las posibilidades. No le huyan al no. Búscalo. Dije, mi hermano, no des tanta vuelta. El no también es una opción. Yo solamente te regalé 10 minutos. Tranquilo. Ya me diste seis nombres. Tranquilo. O sea, eso les da poder tener nombres. La lista les da por ahí. Y enseguida, entonces, el plan que genera. Uno. A ver, alicante. Genera ventas. El que dice, atiéndeme. Porque yo no tengo tiempo para eso. Yo no sé comprar por internet. Atiéndeme. A ver, yo te atiendo. Listo. Dos. ¿Qué genera? Un referido. Y tres. ¿Qué genera? Un oficiado. Si tú no vas a inventar un plan buscando esas tres cosas, estás perdiendo el tiempo. Y tú no necesitas entregar 10 CDs para hacer la pregunta. Tú tienes que preguntar, hermano, ¿dónde te sientes cómodo? ¿Por dónde vas a empezar? Y si la persona tiene verdad y le ves potencial, le das material. Mucho material. Y después, ¿a un oficiado dónde se lleva? A fase estanca. Tú vas a construir un Fast Track Pro a base de fase estanca. Yo le decía a los líderes. Yo le decía a los líderes. Vamos a hacer un mantel. De lo que hacía la abuela. Yo veo que hacían un cuadrito así de este tamaño. Yo no sé cómo le llamarán a ese cuadrito. Y eso lo hacían. Mete aquí, mete aquí, mete aquí. Y repetían eso un poco a veces y salía el cuadrito. Cuando tenían 100 o 200 cuadritos, los pegaban. Y salía un mantelazo. ¿No es cierto? ¿Cuál sería la puntada para que esto empezara a crecer? El plan todos los días. Tres planes, seis planes, cinco planes. ¿De qué tamaño van a ser los planes? De acuerdo a tu compromiso y a tu sueño. Si usted todos los días hace una puntada, usted va a construir un Fast Track Pro. No sé, la puntada es que usted hace 400 puntos. Usted se conecta al sistema, lleva a dos personas al seminario, los esposos a usted. Y usted tiene un hijo, un auspiciado. Usted y otro. Si usted va al seminario y trajo a un hijo, usted es Fast Track Pro. Los diamantes tienen que ser Fast Track todos los meses. Los platinos, qué bueno que pasen por aquí por la mina y le digan al mundo, yo me diré, mínimo uno es tres. La idea es que todos y en su red no hay entrando, mínimo treinta personas por mes. Entonces amigos, cuando usted hace esto todos los días, en un mes le sale la moñita esta que son, usted con tres hijitos y uno paridito. Si esto es tener un hijo, cuando usted tiene tres y uno de los tres ya tiene hijitos, esto se llama un Fast Track Pro. Esto te lleva a ganarte los premios del Fast Track de ambos. Esto te lleva al nivel del 9%. Cuando repites esto, o sea, tres por aquí, tres por aquí, ya usted es un 12% o un 15%. Así es que se llama una red. Y después viene el Fast Track Pro, que es una estructura interesante. Todo te lleva a niveles. Amigo mío, si tú te mantienes, sigue por favor. Si tú te mantienes, dale. A los pasos. ¿Ya? Haciendo eso y se lo enseñas a tu gente. Dale, por favor. Dale. Se cumple el signo. A los hijos que entraron, no le enseñas estos ocho pasos. Si tú te mantienes ahí, si te mantienes diciéndole a todos los días a alguien, para hacer eso necesitas fuerza emocional, para hacer eso necesitas fe, para hacer eso necesitas estar con el tanque lleno. Acuérdate de tu celular. Acuérdate de tu celular. Ustedes vienen aquí. Ustedes han venido aquí a exponerse a lo que yo les estoy diciendo. Es un honor para mí. Porque yo hoy en día no hago sin orar para ver cómo ayudo. Cuando yo veo mi vida y veo la vida de tanta gente que me rodea, yo digo, Señor, la única manera de ayudar es trabajando yo y creciendo yo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Yo no puedo exigir el compromiso que yo les estoy mostrando. Amigos, esta planillita puede hacer cambiar su grupo. Dígame una cosa, una persona que se gana el chaval yo mismo no necesita asesor contable. Ni le alcanza. ¿Por qué no necesita contador? Porque no hay nada que contar. Seiscientos mil pesos. Ahí es que dejar de hacer muchas cosas para que rindan. No se prenden aire acondicionado, no se prenden abanicos. Se voltean los cuellos de las camisas. Hay gente que se va a desayunar a Carulla porque regalan pancitos y muestran gratis. Hay muchas maneras de ahorrar. ¡Ah, no has ido! Yo he visto gente que los carullas de más alto nivel ponen a que uno se llene de jamones, de cosas. Las tortas que no se vertieron ahí en todas las partes, las ponen por pedacitos, una estrategia de... Esa persona no está pensando si no hay un abogado. Ya. En mostrarle a sus hijos que hay miseria. Que no se puede. Ya. Entonces, amigo, si usted tiene un plan por mes o por semana, ¿qué caramba necesita usted que asesoría? Diamante necesita asesoría. Digo, amigo, ¿tiene la planilla? No, no, por eso te digo, porque no tengo planilla. Y entonces, escuche ese 10 CDs y dos libros y después viene acá. Usted no necesita bien, usted necesita sistema. Yo no hablo sino con el que tiene planilla. Con el que me dice, mi líder, llevo 25 planes en un auspicio a ganar. Hay algo que hacer ahí, ¿no? Hay algo que analizar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mostrando? ¿Cómo lo haces? Ahí me pasó hace unos días. 25 planes, dos millones en ventas y ni un auspicio. ¿Qué hago, mi líder? Yo dije, primero vende, si después diste el plan, o primero diste el plan y después vende. No, primero vende y después diste el plan. Ah, ya. La solución es diste el plan y después vende. Ya. Él vino a la siguiente semana. Mi líder, ya llevo dos frontales. Ya, con ese cambio, le cambió la vida al tío. ¿Por qué la gente no se veía vendiendo como él? Entonces yo le decía, muéstrala, porque yo sé que él mostraba, le vendía a gente de alto nivel. Yo le decía, muestra la visión y una opción de la visión es que te compre. Y ya él va a entender. Ah, ya. Ya. Y auspicio a dos. O sea, si usted no tiene acción, si usted no dista planes, hermano, no va a pasar nada. Si usted no se está capacitando. Bueno, si usted no viene aquí a escuchar gente que no es teoría, es total práctica. Gente que también se vio al espejo como usted. Y un día me vi al espejo y yo dije, wow, Jairo, y no sabía que tú eras tan feo. Yo no sabía que la gente te irrespetaba tanto y que tenía tan en poca estima tu concepto. Yo no sabía que tú tenías amigos a los que querías tanto, que hoy te han demostrado que no te quieren tanto porque se burlaron de ti. Y yo dije, tienes que cambiar a mí. Yo he podido salir corriendo porque lo que vi en el espejo no me gustaba. El doctor le estaban diciendo que estaba llevado porque vendía jabón. A mi ego eso no le gustaba. Pero a mi espíritu me le digo, amiguito, tiene que cambiar, tiene que aprender. Mucha gente se raja porque lo que ve en el espejo no le gusta. Pero cuando usted vea cosas en el espejo, porque este negocio lo va a probar, usted diga, yo puedo cambiar, yo me puedo empoderar. Y ese que me dijo eso, yo le voy a dar amor y por lo menos no me va a rajar. Yo decía, el gusto de verme afuera de Amway, no lo van a tener. O sea, yo, a mí me superó, a mí me superó fue el orgullo. Es como un toro de casta, cuando un toro de casta le ponen la pica, mejora la vestida. Cuando el toro no es de casta, sino que es una vaca vieja, le ponen la pica y se tira al suelo. ¿Ya? ¿Ustedes han visto eso? Que el toro se espatorre y lo tienen que sacar a la lava, el pobre, le ponen comidita. Venga, hay gente que no le tiene casta. O sea, que sí la tiene, pero no la conoce. Todos la tenemos. Pero le han dado muy dura en la vida. Entonces cuando me empezaron a chuzar. andando, chibi, 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 chibi. Y fue cuando salió la casta. Dije, no más plan para colegas, porque me han dado muy duro. Paré, paré con los colegas, porque me dieron duro. Porque tienen paradigmas muy marcados. No estén solos porque los patos. Entonces, familia, ese es el pato, el ciclo del ex. Se llama este. ¿Dónde están fallando? Yo no sé, pero espero que hoy te haya dado cuenta a campeón y lo hagas. Porque es un buen momento, es un buen momento para que tú tomes decisión. Tú puedes estar con nosotros en Punta Cana, República Dominicana. Y eso lo hace, es una decisión. Si tú decides pasar todos los meses acá como Fast Track Pro, tres hijos y uno paridito, todos los meses, ¿de dónde salen esos tres hijos? De 60 intentos, de 60 mínimo se te van a meter 8. De 60 mínimo 30 te compran. De 60 mínimo 7 días te dan referidos. Es acción campeón. Entonces mi trabajo cuál es? Llenar hojitas. Entonces después que digo, bueno, ¿cómo es la cosa? Dame tu nombre, le doy el plan y ya listo, ya. Me faltan dos. Ese es tu trabajo, ¿y cuánto te ganas? Yo le digo, no, cifra. Cualquiera, que no le haga daño, porque a veces la cifra le puede hacer daño. Eso es todo. Si usted es diamante, esmeralda, zafiro, rubí, plata, latino, 9% y no hace eso, usted no va a crecer. Y vale la pena. Vale la pena. Tú hayas hecho cosas duras por plata. Pero nunca, este negocio no es ni la vida, hay cosas duras. Este negocio es emocional. Un plan de 10 minutos no es nada. Así que, esos son los 8 pasos. Vamos adelante con la otra presentación. ¿Dónde empezó la historia de ahí? Esas son las lindas de Rosario y Cartagena. Esa es mi esposa Lili. Yo no sé que estaba mirando, pero yo estaba muy contento. Esa es la luna de miedo. Recién graduado, lo único que sobraba era amor porque plata faltaba a todas. Yo había acabado de ser el rural, tenía unos ahorros, ella también tenía unos ahorros. Estábamos empezando la vida. Yo quería tener una buena relación, yo quería tener una mujer a la que aparte toda la vida, que me dieron unos hijos a formar gente buena para esta humanidad. Yo tenía muchos. Y empecé. Entonces, imagínate a Rosario. ¿Por qué fui a la iglesia de Rosario? Porque no alcanzó para más. Simplemente. Quedan a 45 minutos de Cartagena. Si ustedes van a la iglesia de Rosario les cuesta un poco de plata, pero que me quedan más baratos. A un buen hotel, tal y cual. Sigue. Rápidamente. Gracias a los huevos de codorniz, estuve 13. Mira qué belleza. La niña, el varón, el centro mayor y el de los cinco tres hijos. A esa edad, eso fue el mismo año que entramos a la iglesia. ¿Quién de ustedes o quién de sus amigos diría, no puedo hacer algo hoy porque tengo tres hijos chiquitos? ¿Por qué tengo uno? ¿Por qué tengo uno? Por eso quiero decir, el sueño. ¿Qué quieres y por qué lo quieres? No le tengan miedo a la gente que ya ha tenido 10 negocios. No le tengan miedo a la gente que tiene tres trabajos. Porque esa es la que está más sensible a oportunidades de campeón. ¿Ya? Yo le doy gracias a la persona que me mostró esto porque ya yo estaba pidiendo una oportunidad. Ahí empezamos. Por eso, muchachos. Por estar tres todo el día con ellos porque el día le hizo el negocio. Por verlos crecer y por formarlos. Por eso nunca lo hizo. Ese era su sueño. Yo la puse de aplicante. ¿Ya? Porque yo dije, si está ella, yo soy el doctor que le va mejor. Y se quedó de gerente. No me ha querido a la gerencia. Se lo merece. Porque ella era la que tenía el sueño claro. Yo tenía trabajo. Y sabe, sabe, sabe. ¿Sabes? Nosotros sabemos trabajar en equipo. Este fue el motivo o el obstáculo. El motivo. ¿Dónde iban a estudiar esos pelayos? Porque ellos se iban a graduar. Hay gente que está esperando que se graban. Ay, todavía me faltan seis años. Y después, no voy a decir sitios, pero se tienen que meter en el más baratito. Porque usted no se preparó. Usted no muerto. Sigue, por favor. Ahí estoy. Ese era mi día, todo el día. Y metido en la boca a la gente. Ahí metido. Yo me había metido en la boca a la gente. Y si no estaba ahí, estaba partiendo plata. Qué estrés. Y en la noche decía. Wow, mija, me fue bien. Qué cansado estoy. Imagínense. Es lo normal. Pero no es común. Es lo común. Que usted esté cansado. O sea, pero no es normal que usted gane plata cansado, estresado, endeudado. Ya. Sigue, por favor. Yo les voy a decir rápidamente. Para que ustedes vean cómo se construye un negocio y humanamente qué es un negocio. ¿Quiénes fueron mis primeros seis platinos? ¿Y cómo llegué a diamantes? Después de eso, entraron más platinos. Les voy a hablar de las personas, no de las profundidades, porque debajo de esa persona. Primer platino. Primer auspiciado. Mi hermana y su esposo. Graduado en la Universidad de Georgetown, en Washington. Profesor universitario. Constructor de edificios. Económicamente muy, muy estable. Imagínate mi primer frontal. Gua, gua. Metí a mi hermanita, que por su realidad se metió. Y después, ¿cómo le di usted el plan a mi compadre? Turco. Turco. Me lleva como 40 años de edad. No, 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 no. O sea, sabía más que todo que yo. Más edad, más conocimiento, más posición social, más patrimonio, todo. ¿Cómo le di usted el plan? Simple. Compadre, usted que ha sido hasta profesor universitario, yo quiero que usted evalúe una charla que le voy a dar. Y como usted sabe tanto, para mí su concepto es muy importante. Le digo, claro. Yo le dije, quiero enseñarlo a hacer plata. No, no podía. ¿Con qué resultados? Le dije, compadre, ayúdeme a ver qué tal lo hago. Yo le dije, si me critica, digo, yo no le dijo que entre. Yo le dije que me criticara. Yo no le estoy invitando a entrar. Yo estaba seguro. Yo tenía mi salida lista. Yo decía, si me sale el turco caramba este con alguna cosa fea, yo digo, ¿yo acaso estoy diciendo que entre? Y lo debo quedar, lo debo callar. Yo estoy diciendo, es que me mires cómo lo hago técnicamente. Bueno, le di esto el plan en un tablero, en su casa, en un apartamento de 400 metros, frente a la bahía. En el estudio de él. Y él me miraba. Termino. Y me dice, compadre, le tengo una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo es ese cuento que si yo gano, yo hago 10 mil puntos, y el de abajo hace 10 mil, y el de abajo hace, y el de abajo hace, y yo gano siempre. ¿Cómo va a pagar 21% seis veces si ese es 21%? Y le dije, entiendame, hermano, qué pregunta es buena, pero yo no tengo la respuesta. La tiene, hay que arruinar. ¿Quién es ese tipo? El gerente de la ESO. Digo, ah, bueno, yo quiero hablar con él. Rubí de la organización, ellos dos, con platino más abajo. Primer ejemplo, no le tengas miedo a nadie. Hay gente familia que se te va a meter por solidaridad. El sistema hace la diferencia. Primer platino. Segundo platino. Una pareja de esposos. Compañero, él te trago conmigo. Paisa. Diez compraventas. ¿Cómo le dicen que emprendería? Diez compraventas. Negocios de pica raíz. Compañero de viernes, te trago conmigo. Solo hablábamos de banalidades. ¿Ya? Mi compañero estamos. Mi esposa no se conocía con él, ni la esposa de él quería verme a mí. Éramos los amigotes. Éramos los amigotes. Y yo dije, este pez no se me puede escapar, pero yo tenía miedo. Responsablemente, yo decía, si lo digo mal, perdí un diamante. Y yo daba vueltas. Entonces yo lo tocaba y yo decía, hermano, tengo un negocio, tengo unos socios de Estados Unidos que vienen. Siempre le puse, póngale postura, cabrón. Tengo un negocio de Estados Unidos que es interesante. Y la gente viene para acá. ¿Y de qué es el negocio? Ellos vienen para acá y yo te voy a decir, te lo voy a presentar porque tú puedes. Ah, listo, tú sabes que yo estoy listo para lo que sea. Pero yo de ahí no pasaba. Lo voy a decir, este pez me voy para la segunda convención. ¿Para la primera? ¿La primera o la segunda? Y vine, vea, cargado. O sea, eso es lo que le da fuerza. Usted mañana, si Dios quiere, va a tener más fuerza para contratar gente. Porque usted aquí vino a cargar la batería. Yo les digo en este momento, campeones, hagan lo que tengan que hacer. Separen espacio. Ustedes están a dos horas, tres horas de Bogotá. Nosotros estamos a 500 mil pesos de Bogotá en avión. No podemos irnos por carretera porque son 24 horas para llegar a Bogotá. Y nosotros vamos para Bogotá y siempre hemos ido. En Bogotá hay una convención, campeón. Convenciones, me convenzo. Tú no puedes ser exitoso en lo que no estás convencido. Si sientes nervios, si a veces te da flojera, es que tú no estás convencido. Tú necesitas convencimiento porque cuando uno es convencido, uno tiene éxito. Uno no puede dudar en la vida. Vamos a la convención, campeones. Pónganse de pie los de corazón. Así no tengan la plata. Quieran estar allá en esa convención. Pónganse de pie los que en Feri dicen, yo voy para allá. Guau, campeones, nos regalen un fuerte aplauso porque ahora la idea es que no te vayas solo. La idea es que no te vayas solo. La foto, sí. Ahora se la toma el monta. La idea es que no te vayas solo. La convención no es para hacer el negocio. En este momento tú tienes que decir eso. Vamos para una convención. Vamos a cambiar el disco duro. Pon a la gente a quejarse. A mí me gusta mucho poner a la gente a quejarse. Y después, le digo, hay un sitio donde uno cambia el disco duro. Coca-Cola se gasta millones de dólares al año cambiando los softwares. Uno no cambia el de uno. Imagínate, yo quiero ser rico y con el mismo software que me pusieron en el año 98 en la universidad. ¿Está contenta? ¿Cómo se llama ya? María del Mar. Chévere, mi niña. Te quiero mucho. ¿Dónde está mi amiga? Yanet. ¿Dónde está Yanet, mi colega odontóloga? Póngase de pie, Yanet. Vamos a darle un fuerte aplauso. Yanivu al muere, concierto. Y no pasó por Tarina por estar hablando conmigo ahí atrás. Bueno, mordores, vámonos para la convención. Acompañados. Yo se llama liderazgo. Tú hablamos conmigo, hermano, que vas a hacer el fin de semana del, ¿qué día es? 10 y 11 de noviembre. 10 y 11 de noviembre. En Cartagena hay fiestas de noviembre, así que todo el mundo se quiere ir dentro de la ciudad. Los cartageros no nos gusta eso. Ya, bueno, así es un disco cartageros, porque hay mucho, mucho desorden. Entonces yo digo, la gente, ¿qué vas a hacer en la fiesta de noviembre? No sé, te tengo un programa. Vámonos para Bogotá, que los tiquetes están baratos. ¿Verdad? ¿Y qué? Una conferencia de crecimiento personal, de empoderamiento empresarial, bien chévere. Y vienen unos oradores fantásticos. Viene Roberto Pérez. ¿Y quién es Roberto Pérez? Nosotros, ¿qué es? Tienes que ver. Yo te voy a mandar un video esta noche. Ah, bueno, listo, mándame. Le mando un videíto. Un link. ¿Verdad? Llévense gente para convención. Si se tratan de ayudar a la gente. Entonces, amigos. Se me había ido el tema. El paisa. Plata. Plata. Yo lo veía gastando. O sea, él tenía una costumbre. Era que mantenía siempre 500 mil pesos en efectivo en el bolsillo. Él mantenía 500 en efectivo. Y yo no tengo 500. Como si. Pero él hacía el arte porque no era un billete de 50, sino como de 20. Resulta que cuando yo le muestro el plan después de la convención, él ese día se le había quemado el apartamento. Tenía que pagar como 30 o 40 millones de pesos mensuales en solo intereses. Yo no veía dónde estaba el dolor y ese día él me lo mostró. Yo le mostré el plan con todo mi corazón. Le abrí mi corazón y le dije por qué yo hacía esto. Yo no le dije por qué debía hacerlo él porque eso está en el corazón de él. Yo no le podía decir que usted está endeudado porque ni siquiera lo sabía. Y si lo hubiera sabido yo no se lo digo. Yo le digo yo tengo deudas. Siempre échate la basura a ti. Y dice por qué motivo haces esto. Le entraron 6 llamadas. Y cuando ya yo llevaba 7 minutos de estar hablando, porque eran planes de una hora. Él dice por favor no me pasen más llamadas. Así, no me pasen más llamadas. Estoy hablando con alguien. Termino y me dice dónde está el kit. Yo no fui preparado por kit. Otra cosa, tienes que aprender a tener el kit. Ese kit, tú tienes que tener siempre un o dos kit encima. Tú no puedes iniciar un plan sin kit. Tienes que tener el kit, la herramienta conspicial. Si no, tú no tienes fe. Ya, tú no tienes fe. Entonces, esta niña tenía 6 años cuando entró. Pasaron cosas. Él se desenfocó. Los negocios, las tentaciones, todo se lo llevó. ¿Ya? Pero quedó esta campeona. Dependiente de él totalmente. Hasta para hacer el mercado él lo hacía. De esos hombres coléricos que sobraba en todo. Fue en corazón, pero él no había tenido que formarse de la nada. O sea, salió de la nada. Por eso era tan rezo. Le tocó la vida. A veces cuando uno no tiene amor, uno se vuelve duro. Cuando tú ves a una persona duda, mira que seguramente faltó afecto en la niñez. Él era duro. Y todo era producción. Porque la única manera de demostrar que valía la pena era lo que él podía producir. Hay un momento en que se me desenfoca, suelta el sistema y empezó a entrar otra vez. Porque la mala actitud es como el alcoholismo. Siempre queda ahí. ¿Ya? El alcohólico es alcohólico para toda la vida. ¿Sí o no? El verdadero alcohólico le dice a todo el mundo, yo soy alcohólico. Tengo 30 años que no veo. Yo soy alcohólico. Los malos pensamientos seguirán ahí. Usted lo que hace es limpiarlo con buenos pensamientos. Si usted deja de meter jardines, flores al jardín, crece la maleza sola. ¿Sí o no? Deje de escuchar CD. Deje de leer. Deje de andar en este ambiente. Para que vea usted que la maleza empieza a seguir sola. Usted se pone chiquito, negativo, otra vez empieza a hablar bobadas. Y a quejarse, y a criticar, y a condenar, y a una cantidad de cosas. Ya fea. Se va del negocio y esta mujer empieza a crecer. Llegó su momento de crecer. Seis meses duró de duelo. Y cuando se paró, eran esmeraldas, dijo, yo voy a ser diamante. Y en seis meses más fue diamante. Y es como la dificultad. Se hizo amistad. Esta niña ya vio. Son diamantes. Con muchos platinos abajo. Segunda organización. Tercero. Esta mujer. Va a ranquilla. Me dijeron que tenía que ir a ciudades cercanas. Y empecé a ir ahí con el carmón a las ciudades cercanas. Busqué al dueño del laboratorio más grande de la costa que me hacía los trabajos. Dentales a mí. Lo encontré. Traguiado. Tres cintas. Nunca fue. Ya la tercera cinta asistió. Ese día asistió traguiado. Un sábado. Vio a los sábados a barranquilla. Entra al negocio con su esposa. Empieza a hacerlo con seriedad. Y gracias a él conozco a esta mujer. Una diseñadora de modas. Tenía una empresa que hacía uniformes industriales. No uniformes para secretarias. Ella le vendía uniformes a todas las empresas grandes de la costa. Tenía cien operarios. Y estaba agotada. Sola construyó esa empresa. Fue como tú, Fernanda. ¿Fernanda qué es? Fernanda. Fue a un seminario sin haber escuchado el plan de negocios. Y le gustó el ambiente. Y me acuerdo que me dijo a ella. Jairo. ¿Cómo a ese negocio yo entro? Después que oyó a la hora, dijo yo entro. Y me senté a mostrarle el plan de negocio. Esa mujer llegó a Esmeralda. Con más de tres latinos debajo de él. Más de tres. Como cinco, seis. Esta mujer, el año pasado, en diciembre, muere de cáncer. O sea, esto no es un talismán. Pero, este negocio, tú vas a sentir y a vivir todo lo que vive un ser humano. Tú te puedes separar. Tú te puedes hacer mal. Tú te puedes quebrar. Lo que pasa es que hay gente que cuando dice eso. La mujer se empieza a portar malo. El marido dice, ay, es por angue. Yo voy a salir de angue. Pobre angue. Se separó mi hermana o se quebró porque entró a angue. ¿Qué angue? ¿Qué nada? Y que anda mal es tu vida y tu mente. Tú te ibas a separar con angue o sin angue. Tú te ibas a quebrar sin angue o sin angue. Con angue o sin angue. Campeón. ¿Qué es lo bonito? Antes de morir nos reunimos. Antes de morir me dice, yo quiero que mi mamá tenga... Yo quiero dejar a mi mamá un millón doscientos mil pesos mensuales. La señora tiene siete hijos y no tiene pensión. Viuda. Y me dijo, ay, no, tú me garantizas que ya vas a recibir un millón doscientos mensuales. Yo dije, padre, si hiciste el negocio, mi amiga. Padre, si hiciste el negocio. Esa señora, todos los hijos se la pelearon. Todos quieren que viva con ella. ¿Qué tal si esa señora no tiene un peso? De pronto no fuera el bueno. Miren lo que se llama trascender, campeón. Tiene una hija con cáncer también, jovencita. Y con un hijo casado. Tiene dos hijas. Ese bono se reparte entre dos hijas y su mamá. Eso se llama trascender, campeón. Con la ayuda de Dios, ese bono nunca se va a caer. Porque dejó tres campeones. No tres, como seis abajo. Tú te puedes ir, pero tú puedes encontrar cosas positivas para tu vida. Tú puedes dejar un legado para tus hijos, así no le diste el negocio. Las dos muchachas no hacen amor. Porque eso no se inyecta. Llegará su momento. Pero dejó un poco de platinos acá abajo. Eso se llama trascender. Por eso quería mostrarles la historia de quiénes son los niños, los platinos. No todo es bonito. Porque humanamente aquí se sufre, pero se crece también. El sufrimiento te permite crecer. Sigue, por favor. Ese es mi Rochi. Ese es mi Rochi. Esta mujer un día se me acercó. Un día se me acercó en Cartagena. Yo siempre la saludaba porque era un solo equipo. Y siempre fui muy amable con ella. Nunca, yo no sabía ni dónde vivía, ni tenía ningún interés en ella. Y recuerdo que ella hacía parte de una organización que estuvo a los inicios aquí en Cartagena, en Colombia. De un señor de Puerto Rico que vino y vivió acá por mucho tiempo. Y la puso a ella en el negocio. Pero el señor se rajó y nunca más apareció nadie, nadie. Y ahí iba solita a las orientaciones. Y un día me llama y me dice, ay, yo quiero que seas mi auspiciador. A mí me dio nervio porque yo no veía, o sea, me honró con eso. Y le dije, amiguita, yo no sé de eso. Hable con Amway porque yo no sé de eso. Si usted tiene un auspiciador, aquí hay un vínculo. Aquí hay un vínculo. Y yo no le voy a darte ninguna asesoría porque yo no puedo darse. Yo no le voy a decir, retírate, mete a tu marido, mete a tu hijo, después te cambias. Yo no te puedo asesorar en eso. Porque eso no es mi manera de trabajar. Y me dio la ayuda por esa respuesta que yo quiero. 0% compraba sus vínculos. O sea, yo no recibí nada de un grupo ni de un negocio. El poquito grupo que recibí, Amway la asesoró. Y le hicieron algo que se llamó auspicio internacional. O sea, yo no sé quién es el diamante de ellas internacionales. Ni me lo han querido decir, nunca ni a mí me interesa. La mitad del bono de ellas se va para Estados Unidos o Puerto Rico. Debe ser Puerto Rico o los Estados Unidos. A mí no me importa. El día que ella se enteró que la mitad de lo que ella generaba no me llegaba a mí, se le da un impacto. Y se fue a mí a pelear. Dije, no amiga, yo no lo hice por la plata, yo lo hice porque usted quería crecer. Cuando ella presenta a Jairo y a Liliana como nuevos auspiciadores, como nuevos guías, los cuadros todavía se rajaban. ¿Ya? Y yo dije, no te preocupes, la brisa se hace para acabar con las hojas secas. La brisa tiene su sentido. Ella es rubi y tiene platinos abajo en Medellín y otras ciudades. Un hijo platino. Una colega, dos colegas también entran, una colega entra al negocio. Después de seis meses de haberse oficiado, saca una caja debajo de la cama. Y yo la llevo a un seminario. Se agotó de decirme que no iba y un día por pena me dijo, yo voy a ir hoy. Cuando sale del seminario va a buscar la caja debajo de la cama. Y dice, Jairo, primera vez que abro un producto. Te reconozco que nunca hice nada. Empieza a crecer, empezamos a trabajar. Auspiciamos a esta parejita. Caleños. Un sprint viejito. Vendían pinturas a la zona industrial. Una niñita pequeñita. Y nos hicimos amigos de ellos. Profundidad, trabajo profundo. Las personas que ausiciaron a mi colega se va a vivir a la Florida. Se va a vivir en la Florida. Se quebraron. En Cartagena de un negocio no tenían. Bueno, tuvieron situaciones y tuvieron que irse. Allá está en la Florida. Pero el trabajo de profundidad. Nosotros hicimos la misa con esta pareja. Nosotros lo llevamos a la Florida. Rubínez. Camino a Esmeralda. Platinos debajo. ¿Dónde está la clave en ellos? En la profundidad. Todas las personas de las que le he hablado tienen platinos abajo. Tú no te puedes quedar en esa relación que se vuelve mal sana si te quedas tratando de manejar el grupo desde la cabeza. Tú tienes que manejar el grupo desde la cola. ¿Ya? Dicen por ahí que para tumbar una vaca la tumban en spot y la da una. Si tú tienes el fondo del negocio por la mano, agarrado con amistad, con planes, ese negocio nunca va a tener problema. Trabaja la profundidad. Una sola y la persona que abra, dos, tres, cuatro, seis, faxtas. ¿Ya? Mi parte la profunda. Sigue por favor. Teníamos años de Esmeralda con ganas de llegar a Diamante. Y todo el que empezábamos a trabajar porque era la sexta pata, no cuajaba. Muchos amigos, muchos amigos. Un día tomo la decisión yo de cerrar el consultor. Yo tomé la decisión. Era Esmeralda hacía seis años. ¿Ya? Yo vivía muy bien mi consultorio, mi negocio Esmeralda, viajando por el mundo. Y dije, está bueno. Después de una convención, porque en las convenciones es que se toma la decisión. ¿Ya se acabó el tiempo? No, está. Después de una convención, yo tomé una decisión. Estos eventos se hacen para tomar decisiones. Cuando el ser humano toma una decisión, el universo se abre. ...de acción. Y la acción repetida genera metas. Si tu meta es 9%, tu decisión es que mañana a peso de planes, tú haces 5 o 6 fases tarde este mes. Mínimo 3 frontales y 1 parido. Ya. Listo. Cuando nosotros tomamos la decisión de este diamante, nos habían estado molestando, nos habían estado... La palabra no se oye bien. Nos habían estado engañando personas que nos decían, yo voy a ser platino. Y como que ellos sentían que nosotros teníamos necesidad que ellos fueran los platinos. Y nos negaban el tema. Yo tuve un platino que nunca fue, que llegó al 18%. Y le dio miedo llegar a plata. Porque no iba a llegar muy oír. Miren eso. Porque frontales... ¡Ay, lo metí! No va a pedir este mes, pero está adentro. Eso es a mí la boca frontales. ¿A ti no te pasa eso? ¡Ay, entró! Metí a uno, sí, ¿qué tal? ¿Mapas se vinieron? No, no va. ¿Y qué? ¿Ya hizo el pedido? No. ¿Ya le hablaste de Fast Track Pro, de Fast Track? No. ¿Qué estás haciendo? Nada. Yo, cuando cerré consultarme, no porque hubo otras condiciones, encontrado situaciones en el consultorio que yo decidí parar un año. Pasaron una nueva vía por donde el edificio de donde el consultorio y el parqueadero se volvió nada... O sea, como un caos. Me mandó hacer una nueva vía en el centro. Y yo dije, yo aquí no voy a estresarme. Yo voy a cerrar un año. Para eso tengo mi negocio y tengo mis ahorros. Y cerré un año, pero no sé, no he podido abrir más. Cada día me fue más difícil. Gracias. Yo por medio de la decisión de poner la acción. Esta pareja apareció. Ella salió, me acuerdo, con una bolsita de productos Aristide de una clínica que hicimos en un hotel muy luposo allá. Y ella era la diseñadora de modas de mi esposo. Paisa, fregada, polérica, y ya le tenía miedo. Esto no estaba grabando. No pregunté. ¿No? Ahora lo hemos echado. Bueno, ya sabe que es cual es el que yo se lo he dicho. Fregada. Sale con la bolsita de liderazgo y me dice, Jairo, distale el plan a Yolanda. Siéntate, Yolanda. Una bolsa como consejo, el siguiente producto de Art. Entonces movíamos Art. Y era una maravilla. Y ahora también estamos moviendo. Gracias a Dios que llegó otra vez. No llegó a reempezar a Mosch y llegó como una alternativa económica para el que tiene y el que no tiene. ¿Ya? Entonces, editó el plan y me dice, mañana tienes que editarle este plan a mi marido. Y me he visto. ¿Dónde voy? Llega al taller. Yo llego al taller. El marido me había cumplido tres citas porque es amigo mío de la juventud. Nunca tenía tiempo. Una actitud. Voy de viaje, voy para Bogotá. Al día siguiente ya el hombre estaba con la plata esperando. Y yo le dije, hermano, usted entró para ser platino. Y yo le dije, ¿Qué es platino? Tanto y tanto de utilidades, tanto y tanto de viajes, tanto y tanto mensual, es tanto en personas, están listos, vamos a trabajar. Ese hombre saltó cuando llegamos al mes de marzo, él era 12. El 30 de marzo, o, mira lo que es una decisión, el 30 de marzo, él era plato. Y el 30 o 31 de agosto, o sea, cuando acabó el año, él terminó platino con dos platinos. O sea, no fue un pin hecho para ser diamante. Terminó platino con dos platinos, porque nosotros trabajamos largo. Fueron los primeros seis platinos de nosotros. El primer gran mes es la del romano, ahora estamos en la otra mes. ¿Quién nos va a ayudar a Dios? ¿Quién? Hemos tenido que aprender mucho. Morirse amigos, separarse amigos. Yo no me explico, todavía le pregunto a Dios. Ha sido duro. ¿Tú sabes lo que es construir con una persona amistad? Porque aquí se construye amistad de la verdadera. Que se le vaya a uno. Que se le separe a una pareja y no lo vio crecer. Te va a pasar de esas cosas. Pero para que tu corazón crezca y te vuelvas más misericordioso con la esencia del ser humano. Amigo mío, tú puedes ser platino, tú puedes ser plata. Yo hoy vine a decirles que todos ustedes pueden ser plata. Plata son cuatro patas al 12%. Y cuatro patas al 12% son cuatro patas donde hay una persona que hace doble FASTRAPRO. O sea, que tiene seis frontales y dos en profundidad. Si tú tienes en cuatro organizaciones aquí un FASTRAPRO doble FASTRAPRO. O sea, seis frontales y dos en profundidad. Aquí es y aquí lo mismo. Cuatro por cuatro organizaciones. Tú eres plata y de verdad de por vida. Y todos los años te ganas 60 millones y un viaje con tu esposa todo pago. Solo hay que pagar el taxi al aeropuerto. Si tienen problema me avisan. Yo les mando la plata del taxi y de ahí para adelante Ambo y paga todo. Visas, todos. Hablando de Visas, Viso ha ido a todos lados con su esposa. Yo tengo con todos lados metido comiendo. Come poquito. Yo no veo en los restaurantes y yo voy y Viso está a dieta. Ensaladas llenas de jamón prosciutto, aceitunas negras, aceitunas verdes, camarones, cangrejos, 25 postres. Allá el problema en los reuniones de platinos es quién va a buscar. El problema es quién va y hace la vuelta y trae los postres. El problema es escoger. Yo les voy a dar un consejo, un consejo para tu feta. Nunca lo cojan del derecho, nunca empiecen sino al revés. Hagan una vuelta al revés. Lo más sabroso y lo más costoso está lo útil. Entonces tú al principio te llenas de yuquita, de ensaladita, de palitos de pan, de cositas así, de macarrones, de tal. Y allá al final hay, mira, una langosta. Entonces, esas son cosas que vamos aprendiendo, ¿ya? Amigos míos, yo vine a decirles a ustedes de corazón que yo quiero dejar en esa buena tierra que hay en su corazón una buena semilla. Agárrense de su equipo de apoyo, agárrense de su platino, de su rubí, de su safí, o de su 12%, porque aquí hay que aprender a amar al que te metió así sea el 9%. Si no te sientes bien con él, sigue subiendo. Amigos míos, vamos para la convención, amigos míos, estamos en el más lindo negocio del mundo, amigos míos, allá afuera hay miles de personas buscando una oportunidad. No hago hoy una oportunidad y tú la tienes. Tú la tienes. Que Dios bendiga esos sueños. Que Dios bendiga esos sueños. Que Dios bendiga los sueños. Hay días en que ellos necesitan de ti, de tu indicación, de que tú los llames, que no sea unidireccional el tema. Uno es verdaderamente líder cuando a uno no lo llaman, sino cuando uno llama. Mi líder, más bien, a mí no me llame por el INAH, porque ya yo pedí 16 INAH para mi grupo. Mi líder, a mí no me tiene que decir que tengo un nivel de seminario porque ya yo aprendí y ya yo tengo 10 boletas movidas. Si tú eres de los que te andan empujando y hay gente que parece un espaguete y cocido, ¿tú sabes lo difícil que es empujar un espaguete y cocido? Póngale un espaguete y cocido en un plato y empuje. Si usted es un espaguete y cocido, a veces es campeón y vuelve a ser un líder. Y usted está para inspirar personas. Usted está para no tener miedo y para tocar vidas y para mejorar vidas. Que Dios los bendiga y feliz noche. Gracias, gracias, gracias. La campaña está feliz.